Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Contreras y esto es Laura Try On. No comienzo este programa sin antes informarles que por acá está el botón de suscripción. Con un solo clic vas a poder estar suscrito y es tu mejor regalo para mí. Y por acá está la cajita de comentarios para que deposites toda tu buena energía y por supuesto si tienes una que otra sugerencia. Y aquí abajo en la descripción vas a encontrarte un link de mi página web donde vas a poder encontrar todo lo que ves acá. Esto es un adelantito nada más, pero hago una revista mensual que está preciosa y no te puedes perder. Y mis amores, hoy estoy muy feliz porque les voy a mostrar 4 cambios de tras de baños bikinis preciosos de mis favoritos y quiero que los vean así que acompáñenme y quédense viendo hasta el final este videito. ¡Vamos! 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 Y bueno mis amores esto ha sido todo por el día de hoy no me voy sin antes recordarles que se suscriban que dejen sus comentarios y por supuesto el link de mi página web aquí abajito para que veas todo el contenido de fotos y videitos que hago con todo el amor del mundo para ti. ¡Nos vemos en una próxima edición! ¡Chao chao! ¡Los quiero mucho!